Más de cuatro meses de investigaciones dieron con la desarticulación de una organización delictiva que presuntamente se dedicaba al robo de personas bajo la modalidad de sacapintas. Los sospechosos estarían involucrados en actos ilícitos efectuados en varias partes del país. La madrugada los cogió fríos a los sospechosos, tal como estos dejaban a las víctimas al momento de los atracos. Cinco meses de investigaciones permitieron a la Policía Nacional efectuar varios allanamientos en las ciudades de Quito y Santo Domingo de los Sáchidas para desarticular una organización delictiva que presuntamente se dedicaba al robo de personas bajo la modalidad de sacapintas. Como resultado de este operativo tenemos siete personas aprendidas, tres mujeres, cuatro hombres. En los videos recopilados por los uniformados se pudo evidenciar el accionar de estos individuos, quienes perfilaban a las víctimas a la salida de entidades bancarias para robarles fuertes sumas de dinero. El modo operandi que ellos tenían era tener una persona que ingresaba a los bancos con el objeto de perfilar a sus víctimas. Una vez que perfilaba a sus víctimas escogía a la persona que sacaba o realizaba un retiro alto de dinero para posterior pasar la información a los ejecutores que se encontraban fuera de las inmediaciones de los bancos. Era una agrupación totalmente organizada, mismos que operaban en varias ciudades del país, a quienes al menos se les atribuiría la participación en siete eventos delictivos donde habrían robado más de 100 mil dólares. Tenemos evidenciado el robo el 7 de febrero en la provincia de Imbabura, 5 mil dólares. El 14 de marzo en Imbabura, 23 mil dólares. El 16 de marzo en Pichincha, 8 mil dólares. El 11 de abril en Tunguragua, 6 mil 500 dólares. El 18 de mayo en Santo Domingo de Los Áchilas, 30 mil dólares. El 4 de julio en Santo Domingo, 5 mil dólares. Y el 8 de julio en Manaví, 23 mil dólares. Seis de los aprehendidos cuentan con antecedentes delictivos. Y en poder de los mismos se pudo encontrar dos armas de fuego, cinco vehículos, cinco motocicletas, 15 teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los ciudadanos en ocasiones rentaban vehículos. Es decir, estos vehículos que eran de procedencia idónea, de procedencia correcta, los utilizaban para cometer sus hechos delictivos. Y en otros eventos logramos determinar que ellos compran vehículos, realizan los hechos delictivos y luego se deshacen de los mismos vendiéndolos de forma inmediata. Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Y no se descarta que en las investigaciones se logre evidenciar más miembros de esta organización. Informó Mauricio Sánchez.